Madrid Music Days Especial COVID Clubing Alert Hola a todos de nuevo Bienvenidos a Madrid Music Day 2020 Esta edición especial COVID Clubing Alert Son 5 tertulias, como sabéis, de 90 minutos de duración Con 35 invitados Top de todos los ámbitos de la industria del clubing De España y del mundo Con dos objetivos fundamentales Tomar el pulso al estado del clubing en plena pandemia Aquí y allá Y encontrar soluciones en forma de propuestas Para un futuro mejor post-COVID Entender, analizar y construir Es nuestro objetivo en estas tertulias Que hoy celebra su segunda edición Yo soy Fernando Fuentes Y hoy presentamos la segunda tertulia Titulada Creative COVID A través de la opinión de 8 invitados de Auténtica Excepción Vamos a intentar entender Cómo ha afectado a la creación Musical el hecho de estar confinados Y encerrados Y sin más dilación Voy a presentaros A los 8 participantes Que de luego es un auténtico lujazo Contar con todos vosotros Y desde Madrid Music Day Inicios Navajinos Agradecemos profundamente Vuestra colaboración Hoy contamos con Hoy de Inverno DJ productor Con Nacho Capella Y directamente os lanzo la primera pregunta Que si me gustaría que en una ronda Que iremos dando paso Empezáramos a contestar ¿Ha sido el confinamiento Un tiempo aprovechado Desde la creatividad O solo ha sido Un oportuno parón Que solamente nos ha perjudicado A todos Y si os parece bien Arrancamos con él Bueno En mi caso Ha sido Bueno A nivel creativo En la primera parte Digamos Los primeros Mes y medio O dos meses Después tuvimos ese momento En el que parecía Que las cosas volvían A funcionar En el que Al menos a nivel nacional Se empezaba a hacer cosas Y como Fyre Hacíamos eventos Y después volvió El segundo parón Que personalmente a mí Ese parón A nivel creativo No es que me ha ayudado Tampoco es que haya estado en el estudio He estado En otros En otros asuntos Pero Por mi parte Si que El primer mes Mes y medio de cuarentena Si que Si que Si que produjo un montón de música Y la verdad es que Estoy muy contento con eso Pero la segunda parte Ya La historia cambia un poco Seguimos con Rafa Por ejemplo Ya que estamos en DJI Productores Rafa ¿Qué tal? Claro ¿Cómo estamos? Pues para mí La verdad es que Ha sido productivo En cuanto a estudio Todos los meses Lo que es verdad Que dice Edu Que vimos un poco la luz Ahí Cuando empezaron a abrir las cosas De hecho Yo creo El primer fin de semana Que ya dieron Un poco de luz verde Trabajé yo aquí en Málaga Y yo veía ya Que todo levantaba un poco Pero bueno Cuando nos dieron otra vez Las chasos Fue Pero sí Yo he estado por lo menos Cuatro meses y medio Casi cinco En estudio Diariamente Sobradamente He estado Vamos He hecho muchos tracks Y trabajando también En un álbum nuevo Que tenía de hace tres años Y quiero renovarlo un poco Mucho trabajo en el estudio Ed ¿Qué te ha parecido a ti Este tiempo? Lo has aprovechado Ha sido un parón Indeseable ¿Qué tal? Para mí Bueno Yo creo que para muchos de nosotros Yo siempre digo Que llevábamos entrenando Toda la vida para esto Porque al final Estamos muy acostumbrados A pasar tiempo solos Con Las máquinas O solos en el estudio Y Yo más que Productivo a nivel musical Que sí Me acaba un álbum Pero sobre todo Lo que para mí Ha sido una gozada Gozada Por favor Por todo entre comillas Esto Pero Ha sido porque Tenía mil cosas pendientes De tutoriales De libros que leer De Pues tengo sintes Que a lo mejor Nunca les he dedicado el tiempo Y de repente Fue como si me regalaran Dos meses Para Para investigar eso Que normalmente no me da tiempo Porque no me da la vida Entonces Si es cierto Que yo al principio Estaba súper enchufado ¿No? De ¡Buah! Otra semana Pues de puta madre Porque me falta este Este, este Y este Tutorial Y esto Y luego Al final se va aflojando Y en música Que sí que he hecho mucha Pero sí que es cierto Que todo acaba teniendo Un carácter un poco No sé si pesimista Pero sí dark Porque supongo que va implícito Que si no te dejan salir Y no te dejan Vivir tan al día Como a lo mejor hacíamos Normalmente Se ve reflejado En la música también Pero para mí Ha sido muy, muy productivo Indira ¿Y para ti? Pues Hola, ¿qué tal? Pues mira Para mí la verdad es que Los dos primeros semanas Cuando empezó la cuarentena La verdad es que Hubo un quiebra ahí En mi mood Porque yo sí Como me encantaría La montaña Luego volver Me terminé el estudio Pero luego sí que La verdad es que Es como que me ha centrado más Fíjate Porque al ser hiperactiva Como decir No, no Te quedas en casa Te fastidias Y tienes que centrarse Y la verdad es que Ha sido Te lo digo De mis años más productivos Es súper raro decirlo Pero He hecho Mi sello discográfico Junto a Mano Cano Otro artista de Madrid Ahora sí ha sido En mi línea de ropa También He hecho un álbum Seis EPs O sea que Te puedo decir Que vamos Mentalmente Me ha venido Me ha centrado Luego Económicamente Pues nos ha jodido Bien a todos Pero Lo que es el Pues eso Ha sido como Un Como estar en un Reformatorio Más o menos Nacho Desde Ibiza Como promotor De una de las fiestas Más importantes De la isla Y con todo tu historial Increíble Como promotor En Ibiza Y en otros muchos sitios Este parón Que has supuesto Para vosotros Pues nada Buenas tardes Desde Ibiza A todos Un saludo Desde la central Echere Ibizenca Y nada Y la verdad Que para mí Y para toda La gente relacionada Conmigo Ha sido Un momento Bastante importante Porque Nos ha hecho Un poco Abrir un poco La mente A nivel creativo Nos ha hecho Pues Buscar Buscar Aplicaciones nuevas Yo a título Personal Me he comprado Un ordenador Estoy haciendo Cursos De creación De vídeos También me ha hecho Musicalmente Buscar sonidos nuevos Estaba yo en un bucle Ya Antes del COVID Estaba en un bucle De siempre Pues más de lo mismo Y me ha hecho Un poco Indagar un poco De donde vienen Los sonidos Que estamos escuchando ahora Un poco Conmigo a los orígenes De toda la música electrónica Y la verdad Que me ha ido muy bien Para En primer lugar Pues una profesión nueva Que estoy en ello Para el tema De creación de vídeos Y creatividad Sobre todo De vídeos Como bien dicho Pero la verdad Es que me ha ido muy bien Un poco Para familiarizarme Sobre todo Con sonidos nuevos Que no conocía Sonidos De los años De los 80 A principios de los 90 Y me he dado cuenta Que ahora hay muchas producciones Mucha música Que viene relacionada A lo que Estaba justamente Descubriendo en estos momentos Y la verdad Es que me ha ido muy bien Encontro aplicaciones nuevas Y estoy haciendo Unos cursos De creación de vídeos Que la verdad Que nunca pensé Que podría llegar A hacer cosas Como las que estoy haciendo Y la verdad Que me ha ido muy bien Y bueno Y ahí vamos Nelson Desde el otro lado Del océano ¿Qué tal? Buenas tardes ¿Cómo aplicáis La creatividad Dentro de tu promotora Para intentar adaptaros A unos tiempos Tan complicados De COVID? Buenas tardes Fernando Y a todo el grupo Bueno La verdad Que escuchando un poco Lo que hablaban Todos los participantes Tengo una sensación Un poco similar Donde al principio Sobre todo Los primeros dos meses Fue una sensación De un poco De alivio Para poder La vida De la mayoría De nosotros Es una vida De estar Todo el tiempo Haciendo cosas Sin darnos tiempo Absolutamente Para nada Y creo que fue Un momento Donde pudimos Encontrarnos En un montón De facetas Que necesitábamos Tiempo Que es lo que Nos sobraba antes Pero después Del segundo Tercer mes Yo creo que Ya se empezó A ser un poco largo Y la necesidad De volver A nuestro trabajo A nuestro trajín A toda la vida Que llevábamos antes La verdad que Por lo menos a mí Se me está haciendo Muy largo Más allá de Haber encontrado Un montón de herramientas Como bien decía Ignacio Haber Ido con un montón De streaming Entrevistas Y escuchar Sonidos nuevos Un montón de herramientas Que Que antes No las tenía en cuenta Pero Es como que Necesito volver A mi vida De antes Que hoy Siento que la pandemia Me la ha quitado Entonces Eso Es como que No lo cambio Por nada Más allá de Sus cosas positivas Que tuvo en principio Es como que La parte negativa Que estoy viviendo Durante estos últimos meses Está siendo Como más Preponderante Que la positiva Del principio Y Fernando La Greca Desde Barcelona Primero te pregunto Como artista Ayer Hacemos luego Al tema Del Manage Y del Sello Pero como artista ¿Cómo ha llevado Estos meses De confinamiento? ¿Te ha afilado También la creatividad? Bueno Hola a todos A ver Un poco sí Un poco no Yo justo estaba presentando Álbum En abril Y venía con Un tirón de prensa Súper fuerte En enero Febrero Y la mitad de marzo Que iba funcionando Todo súper bien Y se cayó Todo automáticamente O sea que A nivel artístico La primera parte Me chafó un poco Y debo decir Que no tuve tiempo Los dos o tres Primeros meses De dedicarme Mucho A mi tema Personal artístico Justamente por la agencia Porque Los dos o tres Primeros meses Me los pasé Básicamente Intentando Hablar con promotores Todo el rato Hablar con artistas Intentando que los ánimos No Buscar que el ánimo No decaiga Y eso Quieras que no Pues se me iba el día En llamadas En historias En ver Pues creo que todos Teníamos una sensación De que esto va a durar Dos o tres meses Entonces Comparto un poco Y recojo lo que todos Han hablado hasta ahora De que sí Que en general La mayoría de los casos Ha propiciado Creaciones artísticas La gente se ponía Las pilas En el estudio Todos hemos leído Todos hemos aprendido Cosas nuevas Nos hemos hecho maestros De OBS Streaming Twitch Y todo esto En dos meses Pero claro De julio A esta parte Viene como un declive ¿No? Por lo menos aquí en Europa Con muy poca previsión Y un futuro A corto plazo Que está bastante Como complicado ¿No? Entonces Eso es un poco Lo que me ha marcado Estos Seis meses Digamos De época De pandemia ¿No? Un poco Por ahí vienen Mis historias A Fran le vamos a preguntar Evidentemente Porque estamos Evidentemente Notando que Casi todos los artistas Y productores Han aprovechado Este confinamiento Para producir mucho Y evidentemente Los sellos De los que aquí Hay varios directores De sellos Pues han notado Esa afluencia De material ¿No? Fran ¿En qué porcentaje De aumento De este tipo De producciones Habéis tenido A raíz de la pandemia? Buenas tardes a todos La verdad que se ha notado Un incremento Muy muy grande En tanto la recepción De demos Como en la venta de música Bueno No solamente eso Sino también la interacción Que hemos visto nosotros En sangre Con toda la gente En redes Ha crecido un montón Y nosotros A pesar del pesimismo Así del principio Hemos intentado Aprovechar el tiempo También Para hacer merchandising Para publicar música Un poquito más a menudo Que también eso Como que hace Que la rueda Sea más grande Al final Si publican más Tienen más contenido En redes La gente también Te sigue más Y bueno Todo crece Así que en general Lo veo bastante positivo Dentro de lo que cabe Creo que la gente Se ha puesto bastante las pilas También porque tiene Menos tiempo De lo que le dedicaba Su trabajo del día a día Entonces Nosotros en este caso Lo hemos podido aprovechar En el sello Y tú vosotros en Falle También habéis tenido Mucha más afluencia De demos Y de propuestas De producciones Que habitualmente Sí Pero sobre todo Más igual En el segundo sello En Eclectis Que es un poco más Más sencillo De encontrar música De ese tipo Porque ya Sabes que Fires al final Son los originales Son ser bandas Son ser bandas Y además Un poco más complejo Hemos recibido Muchas música Hemos preparado Lanzamientos Con una periodicidad Más constante Pero A la vez Noto que Especialmente La música del club No tiene Toda la repercusión Que debería tener Quizás porque Bueno Porque no hay Eventos No hay festivales No hay DJs Que lo toquen En sitios Entonces muchas veces El DJ local Al final Tampoco tiene bolos Tampoco compra música Porque no tiene bolos No compra música Igual la descarga Realmente No sé Entonces A nivel a lo mejor Ventas en cosas Más especiales O en cosas más De banda Y demás Sí que he visto Una subida Pero en cosas más De club En general Lo que he visto En los últimos meses Es un poco de caída Pero que tiene Todo el sentido Del mundo Al final Porque Es que no No hay sitios No hay el hype Que se crea Con esa canción Cuando sale Vídeos de X artistas Poniéndolo O El hecho de que Alguien vaya a un festival Y la escuche Y la de con Shazam Y después Llega a su casa Y la escuche en Spotify Entonces Ahí sí que he notado Cambio personalmente Edi Tú también en tu sello También has notado Una mayor afluencia Y vamos a intentar Ahondar también En la calidad De estas producciones Quiero decir ¿La creatividad Realmente se ha visto Estimulada O ha sido simplemente Un aumento De un porcentaje Importante de producciones Lo que llegan? Yo tengo un sello Mi sello es muy pequeñito Y casi siempre son cosas Que por alguna manera Me salpican de cerca Así que tampoco Es a lo mejor Como el de Edu O como el de Frank Que le llega Probablemente Un inbox gigante Lo que sí creo Que esto ha Como puesto de manifiesto La manera del consumo De la música Especialmente Como decía Edu De la música de baile Y es como Claro Hostia Cuando quitas Ese sitio de baile Pierden muchos activos Y estoy completamente De acuerdo con él Los que hacemos Ultra música A lo mejor No sé cómo definirlo Pero electrónica Que no depende Tanto de la pista Sí que por ejemplo Yo sí he tenido crecimiento Yo sí he tenido crecimiento En Spotty En mis reproducciones Entonces también creo que hace falta Como a lo mejor Hacer un análisis De cómo estamos Enseñando a la gente A consumir la música Que hacemos Que es jodido Porque ya hablar De un arte Y de un consumo En la misma frase Es pegarse de hostias Pero creo que Esa reflexión O sea Y me voy a tirar Un triple Pero a lo mejor Yo que sigo a Fernando Y a su música No necesito estar En un club Para ponérmela Obviamente No necesitas estar En un club Para ponerte nada Pero si es que Me siento súper identificado Con lo que dice Edu Inverno De poner el Shazam Para que es este tema Para luego Buscártelo en casa Entonces creo que Eso marca mucha diferencia El foco de Hacia dónde va tu música Hace que hayas tenido Más o menos Voy a decir éxito Entenderme bien En esta pandemia Vamos a hablar un poquito De este tema Que acabas de sacar Que es muy interesante Pero antes yo le quería Le querría preguntar También a Rafa y a Indira De qué forma Un creador de música Encerrado Le condiciona ese encierro A la hora de crear música Quiero decir Sin pista de baile a la vista Sin público a la vista Sin ese estímulo Y feedback Tan importante Como es el clubbing De qué manera Pensáis que ha podido Afectar a vuestra creatividad En la felicidad misma En la creatividad Si realmente Habéis hecho cosas Más oscuras Si realmente Os ha llevado Incluso a descubrir Nuevos aspectos De vuestro sonido De qué manera Os ha afectado Rafa Pues yo Cuando llegó Todo lo de la pandemia Yo pensaba Como decía Fernando Creía que iban a hacer Un par de meses O tres Entonces empecé A hacer música Música Del tipo de lo que hago Te hago así Pistero Algo de tecno Así más grubero Pero cuando ya me fui Dando cuenta Que esto iba más Empecé a hacer cosas Más melódicas Que al final Ni la he sacado Ni nada Porque es que Ahí es cuando ya Te encierras tú ahí Porque ya te vas perdiendo Porque no sabes Si va a durar poco Si va a durar mucho Ahora si sacas Melódicas Si no sacas Porque la música De club No se vende nada Eso La música de club No se vende nada Ni de Desde marzo Hasta ahora Nada O sea Ya tiene que ser Un hit Porque si no No se vende nada Entonces Lo que sí es verdad Que la creatividad No me ha bajado A mí En cuanto A la tranquilidad Que he tenido Por el tiempo O sea A mí el tiempo Me ha dado mucha Me ha transmitido Mucha tranquilidad Para poder Trabajar súper tranquilo Y tampoco La verdad que No me ha No me ha quemado mucho El tema de la pandemia Porque yo Al ser de un pueblo De Sevilla Tampoco estoy viviendo En una ciudad Que en una ciudad Todo pasa Que si es Madrid Que si es Barcelona Gente que vive en Madrid Amigos míos Estaban todos los días Dándole vuelta a la cabeza Y yo aquí en mi pueblo Estaba de lujo Aquí tranquilo Haciendo música Y esperando Hasta que esto se acabe Así que la creatividad A mí no me ha afectado Mucho con la pandemia La verdad Y a ti Indira ¿Qué tal? ¿Crees que ha modificado De alguna forma Tu estilo O de alguna manera Te ha llevado a descubrir Nuevos sonidos? ¿De qué manera Has podido afectarte? Pues mira Te digo Yo bueno Igual que Rafa Yo vivo en Madrid Pero vivo En la montaña En la sierra Entonces Bueno Tenido aquí A mi público Que era mi caballito Enano Mis perros Y lo que hacía Bueno Era cada semana Era hacer Un streaming Y lo que hacemos Mi chico y yo Que él es pintor Pues creábamos Background Los pintábamos Con materiales Que teníamos aquí Y hacíamos un streaming Diferente ¿No? Entonces En ese sentido Fue bastante divertido Pero a la hora De la producción Bueno Yo vengo Del psicoelic Trans Y he pasado Desde el house Al psicoelic Trans He estado muchos años Haciendo ese tipo De música Y ahora justo En estos dos años He hecho más tecno Entonces Sí que la verdad Que el confinamiento Me ha hecho Pues ser mucho más A andar mucho más Y en ese sonido Pues encerrarme A lo mejor Yo que sé Estar 15 horas Metida en el estudio Y pues A mi bola Sabiendo que no podía salir Que tenía que estar ahí Y pues he investigado Mucho en eso Y aparte también Pues he podido hacer Pues el sello discográfico Poder diseñarlo bien Estudiar bien Pues los sonidos Que queremos Los que no Pues hacer un Pues este proyecto Que teníamos Con mucho cariño Las portadas Van a ser también Cuadras de mi chico Y nada Lo que ha sido Ha sido Pues eso Investigar en el sonido Disfrutar Del campo Del encerramiento Y la verdad Es que me ha venido bien Digamos que Estoy más centrada Que nunca Es que decirlo Pero digamos Que me ha venido bien Gracias Pandemic Alita el pita También tiene alguna cosa buena No hablaremos también de ello Alguna cosa positiva Tenemos que sacar El lado positivo de todo ¿Sabes? O sea Desde luego Yo siempre he sido positiva Siempre O sea Había un montón de gente Que pues cuando empezó Era como súper estresada Con Ay pues no vamos a tener bolos O todo eso Y en realidad Pues oye Hay que ver el lado positivo Esto sirve pues De repente Si tu pareja No la soportaba Pues la puedes mandar A tomar por culo ¿Sabes? Y pues cosas así Yo que sé Y luego entre los artistas Pues yo creo que esto Nos ha unido más ¿No? Ha sido como El ver también El artista ¿No? Ese De ay A ver dónde vive A ver qué pijama lleva A ver qué tasa lleva Haciendo el streaming Fue divertido La verdad Nacho Me interesaba mucho Cuando antes comentabas Que durante la pandemia También Al tener más tiempo Evidentemente Pues también ha servido Para hacer un poco Reseteo ¿No? Y para incluso Buscar Y bucear En nuevos estilos musicales ¿No Nacho? De qué manera En un momento dado Ese tiempo De descubrimiento Se va a reflejar En cuando Curcemos los dedos Se pueda reactivar Esta actividad En tus grandes fiestas Milita Bueno A ver Yo realmente A ver Soy promotor Y no soy disjockey Yo lo que espero A todos Nos disjockeys Y a todos los productores Que están aquí ahora Con todos nosotros Y los que Están afuera Y nos escucharán Que espero Que no Que no lleguemos ahora Bueno A que dentro de X tiempo Se pueda Poder hacer eventos Y que abremos el telón Y como si no ha pasado nada Y que los disjockeys Pongan la misma música Y que Y que pase todo lo mismo Yo lo que espero Es que Como ha dicho también Señor Barrios Antes Un poco Pues intentar O No sé Intentar un poco Que todos los disjockeys Al menos Toda la creatividad Que Que dicen Que han tenido Los primeros meses De la pandemia Pues que se vea reflejado En la música Que yo creo que En la industria musical Estaba un poco Saturada Antes de la pandemia A mi entender Y creo que esto De la pandemia Para los productores Ha ido muy bien Hablo con muchísimos productores Y todos están comiéndose la cabeza Y todos están intentando Hacer cosas nuevas Y sobre todo Como ha habido mucho dolor También Y ha habido mucho Mucho daño En la gente A nivel económico A nivel A nivel emociones A nivel todo Pues estaría muy bien Que ahora Cuando abramos el telón Que espero que se abra pronto Y que empecemos ya Poco a poco A hacer fiestas Pues que Musicalmente Que es la madre De todas las fiestas La música Pues espero que Tanto los disjokers Como los productores Que sigan cada uno Su línea musical Psico del Trans House Tegro Lo que sea Pero que todos saquen Algo especial Como cuando Murió Michael Jackson Que todos pusieron El disco de Michael Jackson Pues lo mismo Pues que todos Pues intenten Saquen Dentro de su estilo Dentro de su línea Pues que se le vea Algo diferente Como si la gente vea Hombre mira El disjoker X Gracias a la pandemia Pues mira Hace este estilo de música Que es el suyo Pero mira Saca un toque diferente O saca algo Que antes de la pandemia O sacaba Que los disjokers también Y los productores Que arriesguen más Que arriesguen Perdón más Un poco a nivel Pinchar A nivel producir Que creo que también Esto estaría muy bien Y así un poco Pues que no sea El bucle Que yo veía Antiguamente Bueno antiguamente Hace unos meses Antes de la pandemia Ya había antiguamente Que no sea ese bucle Que estábamos todos Encerrados ahí Musicalmente Y que se vea Un poco más Esa creatividad Que todos hemos ido sacando A nivel musical A nivel Pues a nivel Vídeos A nivel Toda la historia Nelson Como cabeza visible De una de las principales Promotoras De música electrónica De eventos de música electrónica En Argentina Te pido que hagas Un poco de portavoz De todos esos DJs y productores De tu tierra A los que también conoces ¿Crees que realmente La creatividad Se les ha habido afectada Por esta pandemia Y de qué manera Vosotros también Estáis recibiéndose Feedback Por parte de ellos Mira Fernando Nosotros Lo que venimos hablando Con los DJs Y con un montón De musicilizadores Es que Como bien dice la mayoría Han tenido tiempo Para Para producir Mucha música Han tenido tiempo Para encontrarse Creo Al igual que Ignacio Que Vamos a tener que dar Un plus más Cuando volvamos Vamos a tener que hacer Las cosas Un poco diferentes Un poco distintas Creo que Acá también En Argentina Estaba un poco Sobresaturado El mercado Y ya estaba Como demasiado Agobiado Que es algo similar A lo que pasa En Ibiza Pero Por ahí El toque de distinción Entre Argentina Y Europa Particularmente Con España Es La crisis económica Que la crisis económica En Argentina Es bastante más fuerte Entonces La crisis económica Deja parado A nosotros Los productores En un punto Donde nosotros No vamos a saber Exactamente Cómo va a estar El bolsillo De la gente Para encarar Todo lo que viene Cómo va a estar También el bolsillo El nuestro Para encarar Todo lo que viene Por supuesto Todo lo que son Artistas internacionales Es en dólares O en euros Nosotros con un peso Totalmente devaluado Donde nos pone En una encrucijada Donde yo creo Que va Al principio Por lo menos Tomar mucha importancia Lo que es El DJ nacional En Argentina Que era algo Que estaba Totalmente desvalorizado Hasta hace poco tiempo Por más que Salvo Hernán Cataño Que es Un DJ acá Demasiado cariño Por la gente En Argentina El resto de DJs No era totalmente Valorado Por lo que hacía Sino más bien Por su nacionalidad Entonces cualquier DJ Internacional Que viniera de afuera Sea el que sea El nombre que sea Pero si tenía Un nombre Que no fuera argentino Era más valorado Que el de acá Yo creo que Esa tendencia Va a partir De los productores Que por necesidad En principio Vamos a tener Que revalorizar Ese producto Nacional Y poco a poco Ir volviendo A lo que era antes Pero bueno Todo eso Creo que va también A sanear un poquito La escena electrónica Donde ya Era Como Todo demasiado Era como Un fin de semana Estaba Sven Bad Al otro Carl Cox Al otro Richie Hotting Y ya Era como Todo era lo mismo Y ya no tenía Sorpresa con Absolutamente nada Sino que Había que hacer Un festival Con 20 DJs Para que la gente Tuviera esa sorpresa Como decir Wow Realmente Esto vale la pena Porque si no Habíamos entrado En una De que era Yo creo que un poco Le pasó a Ibiza Donde Era una De todos los Fins de semana Traer a artistas Internacionales Y la gente Ya lo había tomado Como normal Creo que este proceso Nos va a ayudar Un poquito Fran Antes comentabas Curiosamente El aumento De ventas De música Durante Durante la pandemia ¿Te referías Simplemente A la época Del confinamiento En sí A los meses Más duros De marzo Hasta mayo Finales Incluso junio O ha continuado También esa tendencia Al alza De venta De música ¿Cómo se puede explicar Dado que en estos momentos Evidentemente Hay un montón de gente Sobre todo del sector Que está Fastidiada Económicamente ¿Cómo se puede explicar Esta situación Que evidentemente Nos agrada Y nos felicitamos de ella Por el favor Que hacen los sellos Yo no sé si es algo puntual En nuestro caso O algo más generalizado Porque Edu Por ejemplo Decía que no era tan así Pero nosotros vimos En marzo Un aumento por cuatro De lo que estábamos vendiendo Sobre todo en Batcam Que es al final Una plataforma Que está mucho más Es mucho más cercana Al usuario Y a partir de ahí Sí que ha habido meses Un poquito más bajos Pero se ha mantenido Hacia arriba O sea Mínimo por dos O por tres Desde marzo hasta ahora Entonces Yo creo que En nuestro caso En nuestro sector Que es un poco más Underground Porque es tecno Sí que ha habido Mucha venta de música De muchos DJs Que seguían en casa O sea Seguían pinchando en casa Mucho streaming Mucho pincho para los colegas Mucho tengo una radio pequeñita Y eso al final Ha hecho que crezca En Beatport No hemos notado tanto Pero también Ha habido un aumento grande Pero sobre todo Yo creo que ha sido en Batcam También por los esfuerzos Que hemos hecho nosotros De llegar a la gente De estar más encima en redes De hacer más prensa Al final yo creo que Se suma todo Y ha tenido un buen resultado Yo te voy a preguntar Por otra Porque sabemos que Evidentemente es una de las cabezas visibles También de Expansive Una de las mejores agencias De comunicación De música electrónica Internacional ¿Por qué no? Y aquí me imagino Que el panorama No ha sido tan alentado Porque los eventos Evidentemente se han caído Y bueno Sin que nos des muchos datos Me imagino que la tendencia No ha sido la esperada Claro Bueno la verdad que La primera semana de marzo Fue muy dura Porque bajamos La facturación A un 75% menos Justo lo que nos pedía Desde el gobierno Para poder pedir la ayuda Fue un golpe Muy muy fuerte Para nosotros Sobre todo porque Nuestros principales clientes Son los eventos Los festivales Entonces ahí Automáticamente Pasamos de tener Una oficina En el centro de Madrid Con un buen equipo De personas A estar cada uno en casa Porque no podíamos soportarlo Si es cierto Que poco a poco Nos han empezado A entrar clientes Más relacionados Con los lanzamientos musicales La gente Se ha visto Que no tiene otra cosa que hacer Y ha dicho Bueno pues vamos a aprovechar A potenciar nuestro perfil Y darle caña a la prensa Y la comunicación Que es que Si estamos mucho tiempo parados Al final va a pasar un año Y nos vamos a olvidar De quiénes somos Y la gente se olvida muy rápido Y yo sí estoy notando eso Que los artistas Y los sellos Ahora En los dos últimos meses Porque en el principio De la pandemia Había mucha incertidumbre Sí que están volviendo A apostar por la comunicación Y están contratando Estos servicios Pues es una muy buena noticia De la que me alegro También mucho Y ahora vamos a Sacar una de las palabras Claves Que también tenía Mucho protagonismo En la primera tertulia Y que evidentemente No podemos obviarla Y es el streaming Y yo sí me gustaría También hacer un repaso general De que me dierais Vuestra opinión Sobre lo que ha supuesto El streaming Para vosotros Durante la pandemia Y fundamentalmente Si es algo Que ha venido para quedarse Y si Como por ejemplo Ayer apuntaba Cristian Varela Él apuesta Porque en el futuro Habrá una Una especie de fórmula híbrida En la que se combinen Los eventos A nivel físico Y los streaming Si os parece bien Auntamos en este tema Edu, ¿qué te parece? Bueno, en mi caso Creo que era algo Necesario Al menos personalmente Para poder expresarnos Y aprovechar Que todo el mundo Estaba atento a esto Sí que he visto Una caída A medida que Las medidas Se levantaban En el mundo Generalmente Una caída de interés Por el tema De los streamings Llegó un punto En el que había Saturación Y llegó un punto En el que la gente Ya no estaba en su casa Encerrada 24 horas al día Y quizás Ahí perdió Perdió un poco De interés Pero a la vez La gente Los artistas Los productores Los DJs Se ha visto Como cada vez Han intentado Buscar algo más especial Y no El mero streaming Desde El salón de una casa Sino Ya sea con La producción De ese sitio O sea Del vídeo como tal O la localización Sí que considero Que ha sido algo interesante Pero No sé A nivel futuro Si es algo Que puede llegar A ser algo Como súper establecido Para mí Nada Quita El mundo real Y el contacto Con las personas Y el contacto Entre las propias personas Que están En una pista Bailando Y creo que eso Es algo irreemplazable Y que nunca Nunca tendrá Sustituto La verdad Ed ¿Qué te parece Lo del streaming? ¿Qué tal? ¿Cuál es tu relación? Con todo el respeto A lo que voy a decir Pero yo tengo una Tengo posiciones enfrentadas Y tengo bastantes Conflictos internos Yo normalmente Hago live Y siempre voy Con cacharros instrumentos Y no he hecho Ningún streaming En toda la pandemia Y en casa he tocado Y tengo los cacharros Y tal Pero Creo que Espero De verdad Que esto sirva Como un cambio En el paradigma Y en la explotación De la música En la industria Porque a mí No me gustaba Para donde estaba yendo Y tengo serias Dudas Sobre Regalar la música Y ese bombardeo De streamings Que hubo De No sé Todo el mundo Haciéndolo Que lo entiendo No quiero parecer Un hater Pero es muy difícil Si acostumbras A la gente A tener las cosas Gratis Y no darle valor Que luego Les pidas por ello Algo Me da igual Si es dinero Si es like Si es atención Ni tan siquiera Ni tan siquiera Diría atención O sea Conseguir Enganchar Entonces Yo he tomado La posición De que no Que A nosotros Hablo Supongo Nos ha costado Mucho Aprender a manejar Los instrumentos Y tocar Y llegar ahí Y entiendo Que la música Es algo súper Enriquecedor Y es muy bonito Compartir Y hace feliz A mucha gente Y entiendo Ese lado Tengo muchísimos amigos Que han estado Haciendo streaming Todo el rato Y es como Joder Que bonito Pero Yo no estoy Por el streaming Gratuito Todo el rato Y creo que va a costar Monetizar eso Luego Si realmente O educar a la gente Ya no por el dinero Sino por Darle valor Darle valor De eh tío Detrás de esto Hay muchísimo esfuerzo Y hay muchísimo curro Pero es Mi posición personal Tafa ¿Qué te parece También el tema Del streaming? ¿Cuál es tu opinión? Pues la verdad El streaming Ahora mismo Ya está un poco Quemado Cuando empezó Toda la historia Es lo que dice Ed O sea Todo el mundo Haciendo streaming Incluso he visto ahí Gente O sea Diariamente O sea Es como el telediario Todos los días Ahí Y claro Los primeros días Ves tú Que tienen más visualizaciones Pero conforme Van pasando los días La gente ya está diciendo Coño Estoy cansado ya De ver la cara Nosotros lo que hacemos Es uno al mes Más no Porque Yo tampoco soy muy partidario De hacer live También porque No es lo mismo Lo que yo puedo expresar Cuando estoy tocando Delante de gente Que cuando estoy mirando La pared de mi casa O estando viendo No sé Cualquier historia Entonces Yo creo que Cuando todo esto pase La gente Olvidará el streaming Por un tiempo No creo que O sea Que el streaming Tenga vida Yo creo que no Porque La gente Va a tener muchas ganas De fiesta Cuando pase todo esto Que pasará Y se le olvida A la gente El tema de la pandemia Porque la gente Se olvida muy rápido De todo Hay gente que se le muere No sé Un tío Y cuando pase dos semanas Ya no se acuerda de nada Pues imagínate una pandemia Así que yo creo que el streaming Para mí No tiene comparación Con lo que es Una fiesta físicamente O sea Es una pequeña alternativa Es como Bueno Voy a escuchar un poco esto Pero no es que tenga Alguien ganas de un streaming Ahora sí Porque todo el mundo Está encerrado Pero si no Nadie tendría ganas De streaming Yo por lo menos no O sea Yo no he visto streaming De nadie En un par de amigos Y listo Pero yo no tengo ganas De streaming Indira Eres pro streaming Te pasa como a Rafa Que no le ves mucha gracia Lo justo Pues mira Te digo Yo por ejemplo Antes de la cuarentena O sea Odiaba los streaming Vale Entre tú Me daba O sea Por la parte Yo soy súper tímida Y puedo pinchar Delante de Pues eso 60.000 personas Me da igual Pero lo de tener No público Y una cámara Enfocando Y no saber Quién está O sea No ver No notar vibración O sea Lo pasaba fatal Pero sí es cierto Que La cuarentena Yo lo que hice Las primeras semanas Igual Igual que Rafa Igual que Edu O sea Yo veía a todo el mundo En plan Con el chándal Con la mañana Con el colacao Y haciendo los streaming Y decía Tío En serio O sea Al menos yo que sé Ponte un smoking Que estás en tu casa Ponte guay Pero bueno Total Que luego Lo que yo hice Fue más bien Mezclar lo que es El arte De mi chico Con la música Entonces Cada semana Lo que hacíamos Era crear Un escenario Diferente Un background Diferente Pues Creamos Pues no sé Ya lo veréis Si queréis En YouTube Pues lo que sé Pintamos unos doors Más gigantes Hacíamos Pues rollo más Mad Max O rollo más tal Pues entonces estábamos Entretenidos Y era una manera De pues de mezclar El arte Con la música Luego cuando se abrió El confinamiento Lo he seguido Haciendo así Digamos He hecho dos más En un castillo Y un tal Pero no es la línea Que voy a seguir Llevando La línea que voy a seguir Llevando Para los streamings Que yo he pensado es Como me encanta El cine Y me encanta El arte Pues Lo que vamos a hacer Son streaming Pero todo grabado Con cámaras de cine Y todo con una textura Así como rollo cine Entonces Tenemos tres programados Que tenemos un equipo De 20 personas Ya trabajando en ellos O sea Ya es súper producción ¿Sabes? Y vamos a hacer Pues streamings Pero que sean Diferentes Digamos No el típico En plan con el trono Ni nada de eso Sino más Como si fuera cine Entonces Bueno Es un proyecto Que tengo En ese estilo Hacer algo Que no sea entretenimiento Tampoco Sino simplemente Algo personal ¿No? De hacer algo que Que me gusten Más hacia mí Que hacia la gente Nacho Ha habido A nivel mundial Muchas fiestas Y muchos eventos Que sí han montado Sesiones de streaming Durante estos meses Quizás para Mantener la marca activa ¿No? Y para que la gente No se olvide De esas fiestas Que cada verano Nos acoge Y nos divide tanto ¿No? ¿Vosotros en algún momento Os planteáis Hacer algo en streaming Para que la gente No se olvidara De Pirami? Sí, bueno A ver Nosotros nos planteamos En principio Planteamos hacer streaming Pero al final Decidimos hacer Una colaboración Con Pew Radio Un radio show Que hacíamos Un radio show Cada semana Y al final Nos tiramos más Por el radio show Que el streaming Lo que pasa Que yo en esto Del streaming Lo veo como algo Algo que acaba De nacer Ni mucho menos Se va a ir Esto acaba de empezar He estado Tenido bastantes Míticas Con plataformas Bastante fuertes Una Bueno Unos rumanos Que vinieron A proponer Unas cosas Para la que viene Después unos americanos Que vinieron también Y yo creo Que esto del streaming Acaba de empezar ¿Qué quiere decir? Que cuando llegue La normalidad Será La normalidad De bailar Pagar tu entrada Y entrar a bailar Y después Estará el tema Del streaming Que tendrás La opción El promotor Que si quieres Ver el evento Desde casa Entonces te conectarán Un poco Todo lo que es La maquinaria En la discoteca Se cobrará A nivel Dos euros Tres euros Cinco euros Un poco De budget Pues para poder pagar Todos los gastos De los streamings Y quieras o no Será un dos por uno O sea El promotor Nosotros Las ganancias De los eventos Aparte de la bebida Y aparte de los sponsors Y aparte de los tickets Pues tendremos Un nuevo Un nuevo supply Como digo yo Para poder Generar dinero De lo que es el streaming Entonces a cada visión Que venga Por ejemplo Ricardo Villalobos Ricardo mira Que sepas Que vamos a hacer streaming Y ese streaming Por ejemplo Una persona Que está en Argentina Que está en América O está en cualquier lado Que esto ya se intentó Antes de la pandemia Y no funcionó mucho Pero yo creo que ahora Esto de la pandemia Ha hecho que Que le ha dado fuerza A lo del streaming Y hay muchas plataformas Y hay muchas plataformas Y de hecho Hay unos romanos Que se llama Una nueva página Que se llama Party Con i latina Me vinieron Que está con gente De Silicon Valley Me enseñaron el proyecto Y bueno Una barbaridad Que con avatares Con poder hablar Con la gente Poder invitar copas Etc Y yo la verdad Es que creo mucho En esto del streaming A nivel Como un nuevo Un nuevo Como diría yo Un nuevo supply Para generar Pues para pagar Todos los casos Que tenemos Y la decisión Que por ejemplo Cuando venga Ricardo de Villalobos Ricardo Te pago Te pago Uno de aquí Y te pago Dos del streaming Entonces será Una nueva Una nueva modalidad Que yo creo Que viene fuerte Lo del streaming A nivel para los eventos También requiere Como también Es cierto que es un fenómeno Que está empezando a despuntar Evidentemente también Porque la situación Lo ha reclamado Pero posiblemente Hasta que no sé Hasta que Los artistas Y los promotores No ganen tanto Como las plataformas No tengan un apoyo Más popular De la parte De la gente Realmente que produce Porque la tendencia General es pensar Que sobre todo Los que ganan dinero Son las plataformas Y que los artistas Que son los que producen Y los promotores Que son los que montan Los eventos Realmente cogen Poca parte del pastel ¿Crees Nacho Que esto Hasta que no sé Que esto será clave A la hora de que el streaming Tenga un desarrollo A nivel masivo Y a nivel internacional? Espera No te he entendido Eso no te ha ido bien Perdona Disculpa Sí, perdona No, se comentaba Que una de las cosas Que se comenta Del streaming Y de que quizás Haya gente Que todavía se reacia Al tema del streaming Es que Se dice Que solamente ganan Dinero las plataformas Que los artistas Incluso los promotores Que hacen streaming Realmente no monetizan Esa labor Y que quizás sea algo Que echa para atrás Todavía A gran parte del sector ¿No? Hasta que no se logre Un poco de equilibrio En ese sentido ¿Crees que El tema del streaming No va a terminar De despegar? A ver Como bien habéis dicho todos La gente está hasta el moño De los streamings Y estamos todos Hasta el moño De los streamings Y ahora lo que queremos Todos es salir Bailar Desfasar Y pasarlo bien Ya queremos saludar A la gente En persona No quiero estar aquí Todo el día Saludando a la gente Y queremos hacer todo Vivo Eso está más claro Que el agua Lo que pasa Que Quien gobierna Al mundo Que es el Google El grupo Google El grupo YouTube Y el grupo Pues WhatsApp Instagram Y todo ese grupo Todos estos Son los que nos están Dobinando Y estos tienen Todo esto Entonces ¿Qué pasa? Cuando llegue la normalidad Les ha ido genial A ellos Lo de la pandemia Porque para ellos Ha sido un golazo Esto de la pandemia Pero creo que cuando llegue El momento De que podamos salir A bailar Y podamos salir Como aún falta Y eso está empezando Ya me veo yo Y hay muchas plataformas Que están generando Y sobre todo Esta gente que estuve El otro día Es que el otro día Me impactó mucho Que estaba con gente De Silicon Valley Haciendo las barbaridades Que me quedé bastante flipado Y creo Creo que Que cuando llegue el momento Está claro que Muchos pasarán Del streaming Pero creo que Se está todo el mundo Todas estas plataformas Se están preparando De cuando llegue La normalidad Coger Y decir Vale Muy bien Lo real Que es lo que todos queremos Porque somos aquí Españoles Y latinos Y lo que queremos Es tocarnos Y bailar Pero creo que Todas estas plataformas Va a ser muy buena Para hacer El support El support A lo real Y poder Barcar un poco más Globalmente A gente Por ejemplo Que esté En Argentina Como he dicho antes O en cualquier sitio Del mundo Poder ver Un poco Lo que está pasando En ese momento En Ibiza O en Argentina O en cualquier lado O sea que Para mí Está empezando a nacer Que estamos hasta En los streamings Esto está más claro Que la agua Pero creo que va a ser Una herramienta Bastante importante Para el futuro Bastante importante No Va a ser fundamental Y tiempo a tiempo Nelson Tú piensas En la línea Que Nacho También Y bueno También preguntarte En Argentina También ha habido Esa avalancha De streamings Sobre todo Durante los meses De confinamiento Cuando estaba Todo el mundo Encerrado Y una de las pocas Formas de conseguir Visibilidad Era a través Del online Sí Fernando Recojo Bastante Lo que Dijo Nacho Estoy bastante De acuerdo Para mí El streaming Llegó Para quedarse La verdad Que hoy por hoy Absolutamente Nadie En todo el mundo Creo que tiene ganas De la streaming Ya estamos todos Hartos De los crossposting Y de los streaming Y absolutamente todo Pero Yo creo que llegó Para quedarse Sobre todo Por ahí Lo que decía Ignacio Me parece que Sobre todo Al principio Cuando por ahí Muchas salas Por los protocolos Y un montón De cosas Que van a ir Surgiendo En el principio Cuando nos van Están poniendo Capacidades limitadas Y un montón De 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 Trabas De Restricciones Creo que Ahí el streaming Va a tener Un papel Importante Para toda la gente Que no puede ir Acá también En Argentina Se suma El plano económico Donde Mucha gente Por ahí No le va a dar El bolsillo Para poder ir Para poder ir A todas las fiestas Que haya Y por ahí Se tiene que conformar Con verlo Para streaming Estamos todos De acuerdo Que es Lejos De lo que De lo que queremos Y está lejísimos De la streaming De la realidad Yo creo que La música electrónica Particularmente Necesita ese feedback Entre la gente No solamente Para con el DJ Sino entre la gente Misma Entre el público Y Yo creo que Somos Somos justamente Uno Bueno yo creo que El rock Y hay varias Hay varias Diferentes músicas Tipos de música Que logran esto Pero la música electrónica A los que lo conocemos Bien de dentro Tiene eso De De conectar mucho A la gente Y esa conexión Se logra Estando en sitio Nosotros Particularmente Con la estación Hicimos un festival De la streaming Ahora Cerca de Un mes atrás En el cual Bueno tuvimos El apoyo De Vicious Magazine Y la verdad que Es demasiado El trabajo Que se hace Para lo poco Que se termina Valorando Realmente La streaming Entonces Como bien decía Ed Es mucho el curro Es mucho La cantidad De trabajo Que se le dedica Para después Capaz que tenés 200 visualizaciones 300 400 La gente No lo termina De comprar Nosotros De hecho Tratamos De volcarlo Ni siquiera Para hacerlo Rentable Económicamente Sino para que La gente Donara A una Casa A una Fundación De gente Sin hogar Y fue muy poco Lo que se consiguió Entonces Yo creo que Y los artistas Eran importantes Había muy buenos Artistas Que hacían el streaming Yo creo que Pasa más Por una cuestión De que la gente Tiene mucho más ganas De volver A la fiesta En vivo Que a la streaming Pero comparto Con Ignacio De que la streaming Llegó para quedarse Ed Que te veo con la mano levantada Sí Tengo O sea Quiero plantear un punto Que para mí me parece Muy peligroso O para que entendáis Mi postura Acostumbrar a la gente Al streaming Me parece muy nocivo Y muy peligroso Y voy a intentar explicarme Todos nosotros Creo O casi todos Supongo Hemos empezado pinchando En pubs Y en garitos pequeños Por 50 pavos En un garito De una foro De 60 personas Porque era lo que había Y hemos empezado ahí Y supongo que ahora De hecho muchos Nos quejamos De que los carteles De festival STC Siempre están copados Por nombres muy grandes Y no se valora Al DJ nacional O al DJ regional Y tal Si acostumbramos a la gente A consumir la música electrónica Por una pantalla Mañana de repente Habrá grandes nombres Me da igual lo que queráis Nina Kravitz Marco Carola O Richie Houting Y el pub de la esquina Por X Budget Podrá comprar La sesión De Nina Kravitz En tiempo real Para en el pub Tubos De la esquina Poder ponerlo En la pantalla Vaya al tiempo real Y que la gente Vaya a pillarse el pedo Allí con Nina Kravitz Pinchando en una pantalla gigante Y que de puta madre Al final Si devaluamos La experiencia real De tener la música De momento Lo que vamos a conseguir Es cada vez menos oportunidades Es cada vez menos oportunidades Para que en lugar De que en ese pub Pinche un chaval Por 40 pavos O gratis O que sea su oportunidad ¿Cómo vas a convencer Tú a la gente Que vaya a ver A ese crío Si tienen el pub La experiencia en vivo Sentir al DJ Yo lo veo siempre Como una comunidad Casi africana En la que todo el mundo Entra en sintonía Eso no se puede hacer Con una pantalla Y creo que Necesitamos nosotros Darle valor a eso Ya está Era mi punto Un punto muy interesante No obstante Ed Como bien sabes Eso ya se puede hacer Ahora mismo Porque realmente Poner una pantalla En Youtube Y poner una sesión El que hace Eso le da igual Que sea en directo Que no O sea quiero decir Que esa opción Barata Y casera Y poco edificante Por decirlo de alguna manera Ya está a la vista Creo que hay un O sea Yo lo he visto ya Hay cosas como en la NBA Que ya puedes estar En tiempo real Viendo lo que sucede Y estar mirando Tú a qué ángulo Al final es intentar Seguro que alguien O sea Y no quiero dar ideas Pero que seguro Que alguien Encontrará la manera De hacer ese atractivo Entonces Si de repente Hay una exclusiva Me estoy inventando Y me estoy tirando triples Pero si hay exclusivas Por territorio Y resulta que mañana En mi sala En tiempo real El show inmersivo De Richie 12.0 Y lo vamos a tener En streaming Solo en esa sala En Madrid Y lo puedes estar viviendo A la vez en Nueva York En Madrid En Los Ángeles Y en Donde sea Al final Acostumbras a la gente A estar mirando Una pantalla Con todo el envoltorio Que le quieras dar Y solo lo vas a tener Sabes No es ponerme un vídeo De YouTube De hace 12 años En la tele pocha De mi club Sino que creo Creo que es delicado Acostumbrar a la gente A eso Porque sin quererlo Cada vez cortas Más oportunidades En el caldo De cultivo Que es la base Donde hemos empezado Todo Yo he empezado Pinchando para 20 personas En un club Y cada vez creo Que eso va a ser Más difícil Eso es mi opinión Fran El streaming Como tú Como experto En comunicación El streaming Realmente Es una herramienta De comunicación Interesante Quiero decir Durante los meses De confinamiento Como repetíamos antes Muchos artistas Lo han utilizado Para mantener Esa atención Con el público Y esa visibilidad Y esa estar En el escaparate Como herramienta De comunicación ¿Crees que realmente Ha sido interesante? Yo creo que ha sido Imprescindible Lo que pasa Que se ha usado De manera muy responsable Y hemos acabado Saturadísimos Entonces bueno Al final También lo que decía Nacho Para los promotores Es una herramienta De valor añadido O sea Tienes tu club Tu fiesta Y en el futuro También lo puedes Retransmitir Y con respecto A lo que decía Ed Pues mira Tienes el ejemplo Claro de tu mórula Lo que hicieron En Barcelona Que acabo regular Pero eso es justo Lo que estabas diciendo Es una pantalla gigante Con un montón De producción Y un aforo Muy grande Que al final Está bailando Delante de una pantalla Y no delante de un DJ A mí no me gusta Personalmente Pero sé que esto Va para más De hecho Tenéis el ejemplo De Tidal Con The Night League Con Jan O sea Están trabajando mucho En todo lo que es Realidad virtual Y como ellos Mucha más gente Lo que dice también Nacho La gente de Rumanía Con Silicon Valley Se está invirtiendo Mucho dinero en esto Y desgraciadamente Pues Va a seguir creciendo Fernando Fernando ¿Qué te parece Fernando Lagreca? ¿Qué te parece Todo el fenómeno Del streaming? Que estás ahí Muy calladito Bueno, no, no Estaba esperando Que me dieras turno Y en la otra En la otra En la tanda anterior Me saltaste así Entonces Me quedé Levanta la mano Levanta la mano No, no, no Pero quería respetar Lo echamos para Para que contestes Las dos No, tranqui 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 Qué va, qué va A ver Nosotros con el tema Streaming Pues lo hemos Vido de varias Maneras A nivel personal No soy fan De ponerme a mirar Streamings No es algo Que me apasione Para nada De hecho Enteros Creo que he visto Dos o tres O sea Y luego Me he estado ojeando Cuando alguno De los artistas Nuestros Hacen streaming Y me voy conectando Pero en plan Me cuesta seguir Una sesión entera En streaming Aunque el artista Me guste mucho Entonces creo que ahí Un poco le doy la razón A Ed Sin duda De que Creo que hay que priorizar El tema orgánico El tema vivo El tema live Pero también es verdad Que es una opción Que bueno Que está un poco Comenzando a verse Creo que hasta el momento Hay un tema Del cual Se habla muy poco Cuando tocamos El tema streaming Y es Qué pasa con la monetización Porque de alguna manera Todos los DJs Han empezado a hacer Cosas de su casa Desde el más bueno Hasta el más cutre Porque se han visto Sobre todo en los primeros Tres meses de pandemia Cosas súper cutres Respecto a streaming Transmisiones Pero horribles Cosas que O sea Es como El anti-follower O sea Es como ir para atrás Y lo hemos visto O sea Y todos nos lo hemos fumado Entonces De pasar de eso A cosas mucho más elaboradas Está genial O cosas como Como ¿Sabes lo que dicen? Dira De hacer como combinación Con Con cine Y cosas así Es chulísimo eso También un poco Para salir Del típico Castillo-drón Que es un poco Lo que ahora está Y que En cualquier momento El dron Se estrella Contra una torre del castillo Es lo último que falta O sea Entonces Claro Hay que salir un poco De eso Pero a su vez Hay el factor Que creo que es El más importante Es que si queremos Que realmente Haya profesionalismo Tenemos que en algún momento Llegar a hablar del business Detrás Hablar de la monetización Hablar de cómo los DJs Van a poder cobrar Por actuar De cómo los productores Van a poder cobrar derechos A través de las músicas Que se están emitiendo Por streaming Y creo que Hasta el momento No hay una solución real Porque sí que está Mixcloud Con Mixcloud Live Hay una serie de proyectos Está Strelix Está la plataforma Estar Humana Party Que decía Nacho Hay como varias iniciativas Hay muchas startups Ahora alrededor Del tema streaming Yo creo que estamos En los comientos Seguramente la pandemia Yo respecto al tema streaming Quiero pensar Que es como Un catalizador Y que lo que veremos Realmente En funcionamiento Es lo que venga En los próximos Dos, tres, cuatro Cinco años Esperemos ya Sin pandemia O que ya esté Mega superada La pandemia En esa época Pero que creo que ahí Es cuando realmente Podríamos evaluar Si lo del streaming Se queda O no se queda Porque ahora mismo Yo creo que son Todos startups Y todos experimentos Y nosotros mismos Somos parte De ese experimento Nosotros en la agencia Estamos empezando A trabajar Con varias marcas Y estamos Poquito a poquito Hemos logrado Algunos acuerdos Para algunos artistas Para trabajar Algunos streamings Pagados Digamos O sea Hay un budget Y con ese budget Pues se puede contratar Un equipo técnico Se pueden hacer Las transmisiones Se le puede pagar A los artistas Las agencias Cobramos una pequeña comisión Como que se sigue La cadena Más habitual De lo que veníamos Acostumbrados A lo que es El manejo De booking Digamos Adaptado Al fenómeno streaming Creo Que si eso evoluciona Y se le aplica Nuevas técnicas Como es Por ejemplo Hacer realmente Una realización Tipo cine O jugar Con las gafas De realidad virtual O no sé Creo que lo que venga Será lo que marcará Si el streaming Se queda o no Pero hasta ahora Lo que hay hasta ahora De hecho Yo no he visto Que haya salido El Netflix De los streaming Y que todos Estemos dispuestos A pagar una cuota Por tener DJs todo el rato Ni gente pinchando Hasta ahora Eso no No ha llegado No sé Hay casos Puntuales Como por ejemplo Hay mucha ópera Que se filma A 8 o 10 cámaras En la filarmónica De Viena Y que lo Lo graban Con sistemas Súper de alta fidelidad Y eso Luego tú vas a un cine Y puedes parar La entrada Y ves un concierto De ópera O un concierto De clásica Filmado con Un detalle Pero fantástico Eso puede ser Un acercamiento Estudiar algo Por ahí No sé Y luego Creo que hay un tema Que Ahí vuelvo un poco A darle la razón A Ed No porque Semos colega Ni nada Sino porque Me parece interesante Lo que ha dicho Que Nada de todo esto Puede suplir Creo Hasta como lo conocemos Ahora A la música en vivo Porque Creo que por ejemplo Una de las cosas Que si funcionan Y es Por ejemplo Una retransmisión De un partido De fútbol O de básquet O los Juegos Olímpicos O una retransmisión De un videojuego La plataforma De gaming Funcionan Creo que ¿Por qué funcionan? Porque hay alguien Transmitiendo Porque hay alguien Hablando Y es lo que nos da La parte Del vivo O sea Tú ves un partido De básquet Ves la NBA Y aparte De que te muestran La jugada De cuatro mil Poses distintas Pues tú tienes Dos o tres tipos Que te están comentando El partido En ese momento Que te están Dando O sea Dando ese aire Y esa Esa parte como Viva Que tú necesitas Para creerte Mentalmente Que eso está pasando De verdad Y que no Es una mentira Y creo que En los streamings De DJs Al menos O de músicos En general No me refiero Solo a DJs Tal como los estamos Viendo ahora Todos Estamos en el juego Porque estamos en el juego Pero creo que todavía Somos un poquito Como ratones De laboratorio Nos tienen ahí Como en modo prueba Frank Que te veo Con la mano levantada ¿Qué opinas? Sobre la monetización Quería comentar una cosa Aparte de lo que Cada uno Cada promotor Cada artista Intente inventar O buscar formas Crear incluso Su propia landing page Yo creo que son Las propias plataformas Como Facebook O otras grandes Empresas multinacionales Como puede ser Patreon Las que ya Están Buscando la manera De que eso se monetice Lo que salió Hace unas semanas De que Facebook Estaba empezando a cortar Las sesiones de DJ Que es una realidad Ahora acaban de sacar Una nueva característica De la plataforma Que se llama Estrellas Que no es otra cosa Que un modelo de suscripción Para artistas O sea que al final Parece que está todo Completamente pensado Para que ellos También saquen Tajada de todo O sea que tú te puedes Mocar tu película Con tu página web Pero ellos te van a facilitar Todo para que tú Puedas tirar a tus seguidores A través de ellos Y ellos llevas una comisión Que también es el modelo De Patreon O de otras plataformas Que también están haciendo Lo mismo Indira que te vio también Con la mano levantada Pues sí Bueno sí Yo por ejemplo Que trabajo con El sello de Los Ángeles Octopus Records Ellos por ejemplo Igual han hecho ahora Una Como una página De hecho el primer O de los primeros Streaming que hice Fue para ellos El de los Doberman Y ahora me pidieron otro Y lo que me dijeron Es que va a ser exclusivo Para esta página Que ellos van a crear Entonces Pues eso Va a haber como Suscripciones De mensuales Donde tú pones Pues mínimo Imagínate 12 euros Y puedes ver Pues todos los streaming Que haya hecho Esos artistas Y también podcast Esa es una manera Que han hecho ellos Como porque son Super business Mans ellos Que también tienen Su merchandising Y todo eso ¿Cuál es La cabronada Entre comillas? Pues que claro Como todas las grandes empresas A los artistas No les pagan nada Pues los streaming Esto es una movida Que claro Está muy guay Formar parte del equipo Está muy guay ¿Verdad? El amor por el arte Pero claro Cuando ya dices Vale No es para mi canal De YouTube Es para otro sello Donde se va a pagar Pero no tan Pues aquí están Pues ahora Los vacíos Un poco Existenciales ¿No? De haber quien Pues quien la tiene Más grande Y todo ese rollo Entonces bueno Lo que decía Lo de los streaming Tiene totalmente la razón Esto es una manera Que tenemos nosotros Los artistas ahora Para estar visibles Pero nada cambia Lo que es la movida En vivo Cierto es Que la gente joven Como mi hermana Que tiene 13 años Ella está todo el día Metida en los videojuegos Con las movidas estas Y ella se ve Como si fuera Un avatar O ella Por ejemplo En su perfil Tiene su avatar Todo el mundo Tiene su avatar Entonces Cuando han empezado Todos estos streamings Que también se veía Pues el DJ central Y todo el público Lleno de avatares ¿No? Y cada público O sea Cada individuo Era que había creado Su avatar Eso puede ser Una manera de futuro Puede que los jóvenes Vean la electrónica De esa manera No sé Es como Es como Da miedo Pero estamos en un punto Que de repente Puede que sea Una opción esa ¿No? Es como muy raro Yo por ejemplo Estoy con una empresa Que también de 3D Creándome mi avatar Para Oye Nunca se sabe ¿Sabes? Entonces yo voy a tener Mi avatar de DJ Ni telpagan ¿No te sabes? Es súper raro Entonces No sé Es todo Estrambótico La situación que vimos Pero Bueno Lo importante Es estar con los avisores Y ver un poco Qué pasa ¿No? Es un momento clave Yo creo De nuestra industria Esta última media hora Si os parece bien La vamos a dedicar A construir Ya hemos más o menos Hecho un análisis Más o menos En profundidad De cada situación De cada punto de vista Y ahora si os parece bien Porque realmente La afán de estas jornadas Estas tertulias Es analizar Entender Y sobre todo Construir ¿No? Vamos a pensar en el futuro ¿No? Ya sabemos cómo estamos Evidentemente Parece que Según he extraído De vuestras opiniones La pandemia Ha tenido un efecto positivo En lo artístico Por el tiempo Que hemos tenido Para hacer más cosas Quizás porque Oye Nos ha dado tiempo A descubrir A trabajar más A mirar más Para dentro También quizás En lo económico Evidentemente No va acompañado De esta parte Lúdica, artística Pero vamos a pensar En el futuro Yo voy a hacer Una pregunta muy clara Uno por uno ¿En qué fecha Pensáis Que volveréis A tener una actividad Previa A la de la pandemia? Entonces Más o menos Tampoco hace falta Que me digáis El mes y el día Más o menos Un año Un mes Aproximadamente Y luego otra pregunta Que también os pido Que me contestéis Con cierta brevedad ¿Qué habéis aprendido Fundamentalmente De estos meses De pandemia? Empezamos por Edu Es una pregunta Muy complicada Pero Pero yo creo Que Realmente El momento En el que El tema De los Tests rápidos Se homologue Como toque Y el protocolo Se establezca Como tal Es un momento En que podremos Volver a trabajar Como eventos Hasta ahora Ha sido Obviamente Complicado No imposible Pero el momento De que esos Tests estén Establecidos Y tenga un coste Barato Para el promotor Del evento Y tenga una fiabilidad Alta Y un protocolo Sanitario Adecuado Para esto Yo creo Que podremos Volver a empezar A hacer cosas Ojalá Fuera De dos meses Pero Pueden ser Cinco Pueden ser Seis Pero yo creo Que esa es La solución Para nuestra industria Más allá De lo que puede ser La vacuna Cualquier historia De estas Eso es lo que yo Personalmente Tengo fe Pero A nivel fecha De idea ¿Y como aprendizaje Edu? ¿Como aprendizaje? Bueno Que De alguna manera Tú tienes Montada tu Carrera Ya un montón De años Trabajando Y piensas Que Es un poco En modo túnel ¿Sabes? Que todo lo que Tú sabes Lo que estás creando Tú sabes Lo que estás haciendo Y tú sabes Todo el nivel de trabajo Que estás generando Y no pienses Que puede haber Un factor externo Que puede llegar Y poder arrebatar esto De una manera Así tan Tan brusca Entonces Ese es un poco La El aprendizaje Es que Que hay que ir Como un poco Más despacio Y con más cuidado Para muchas cosas Porque No depende únicamente De nosotros Y de nuestro arte Rafa Fecha Y aprendizajes Cuéntanos Fecha Yo creo que Abril-Mayo De 2021 Eso es lo que Me ha gustado Yo creo que Lo que dice Edu De los test rápidos Cuando el gobierno Le dé la gana Que ya las farmacias Puedan vender los test rápidos Y valgan dos euros Pues ya O sea Voy Te lo hace Venga Pasa 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 Ya está Yo tengo un amigo Que viene aquí Y me lo hace rápido Cuando tengo que viajar O algo Me lo hace Y a los cinco minutos Ya te dice Si tienes o no Y la verdad Que es bastante fiable O sea Que el gobierno Va como va Y yo creo que Cuando ya los test rápidos Valgan mucho más barato Porque Barcelona Querían hacer una prueba En el Apolo No sé si lo habéis visto Sí, supongo que sí Entonces yo creo que Antes que la vacuna Y todo Porque ahora Todas las pruebas de vacunas Están parándola Porque están dando Unas cosas raras por ahí Que no tienen ni idea Que enfermedades están dando Así que Yo creo que Abril-Mayo Esperemos que sí Esperemos Y como aprendizaje Yo creo que El aprendizaje Que yo me he llevado De todo esto Es que Como dice también Edu No hay que ir tan rápido Porque te van con la puerta En la cara Y por mucho Que tú quieras hacer No puedes hacer nada Y también Que nos conformemos Con menos O sea que No necesitamos tanto Ni Abarcar tanto No hace falta Te das cuenta Cuando estás aquí Con tu familia Más tiempo Tus amigos Valoras otras cosas Que no solo Estar por ahí Que si siempre Viajando Y abarcar más Quiero más 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 Y O sea Unirnos más Todos Y Tu familia Tus amigos Tus compañeros O sea que no seamos competencia Que sean compañeros Tío Y más Y más los de Apoyarnos todos Tío Que al final Es una industria Que sí que hay siempre Piques con uno Con otro Pero Tenemos que Apoyarnos todos Y Y valorar El que haga EDM O el que haga House O el que haga Tecno Es que Entonces Yo he aprendido A valorar mucho más Las cosas EDM Tu turno Joder Voy a quedar como El Amargado del chat Pero Yo creo que nunca Vamos a volver a ser igual Nada Los argumentos que queréis Pero lo de los tres rápidos O algo así O sea Claro que podremos Volver a tocar Claro que volveremos Seguro Pero Si ponemos el ejemplo Los tres rápidos Imagínate un festival De Veinte mil personas El tiempo que es Cinco minutos Por cada uno Se entraría por horas Y ya está Vale Lo cual no También tampoco Fácil O sea O sea Sí Habrá adaptaciones Pero va a ser muy complicado O sea Y cuando pienso en cosas así Sobre los artistas Los vuelos O sea Como de repente Es como igual No va a ser O sea Igual 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 no va a ser Igual no va a ser Y encarece mucho Al final Hasta donde yo sé Y los amigos que tengo Que tienen Local STC Van muy pelados Con la legislación Que hay Traer un DJ Es un gran esfuerzo Si encima le tienes que sumar El precio de unos test O el tiempo extra O el personal extra Para hacer controles En tal De repente empiezas a encarecer Muchas cosas Que suben la entrada O bajan el caché De los artistas Igual creo que no va a ser Y Sobre aprendizaje Yo me he dado cuenta Lo valiosa Que es La gente que me sigue O mi fanbase Si lo queréis llamar O lo que sea Por la música Y lo ilusorio Que es la industria Al menos en mi país No sé cómo será En Argentina Nelson O tal Pero aquí Lo que te das cuenta Es que la industria Como tal Soporta Unos pocos Y hay una gente Que gana mucho dinero Con esta música Pero la mayoría De la gente Que hace música Vive por su ilusión En un 90% Y no por una rentabilidad Directa Y incluso Creo que muchos De nosotros Que vivimos de la música Si vemos Cuanta inversión Tenemos A veces nos salen Las cuentas Como si hablas De la empresa Voy a decir Industria inmobiliaria Industria alimenticia Lo de industria De la música Es muy relativo Es Un 80% Ilusión Y un 20% Industria Entonces me he dado cuenta Lo de Wow Estáis pidiendo Que salgamos a la calle Pero luego Contratáis a Dua Lipa Por dos millones de euros Que venga Dua Lipa A pedir Que salgamos a la calle Ahora para arreglar O sea Es como Me he dado cuenta Lo valioso Que es la gente Que me sigue por mi música Los 100 200.000 Que te siguen De verdad Y que creen en tu música Y yo he aprendido Como lección De pa Olvídate De grandes Festivales Y cuida a la gente Que está A su alrededor Para mí Mi aprendizaje Indira ¿Cuál es tu fecha Y cuál es tu aprendizaje? Pues Yo Bueno Como alma positiva Que soy Digamos que Bueno Yo espero que El mes que viene Te imaginas No Yo creo Bueno Para el año que viene ¿No? Siendo positivos Luego hay gente Que es súper negacionista Y dice No, no Hasta 2023 Tal Pero Bueno Yo creo que Para el verano Que el año que viene Con el calorcito Ya Lo esté rápido Y todo eso Pues ya podamos ¿No? Quitarnos un poco El estrés este Y Y nada Y en cuanto A Lo he aprendido Bueno Digamos que Me ha servido Para centrarme Más en la electrónica Mirar un poco más Por Pues eso Ver la electrónica Como business ¿No? Porque yo antes Veía la electrónica Pues como Un compañero de vida Y ahora lo veo Como Bueno Pues como business Tratarlo como tal Enfocarme En todo el tema De Pierre Que nunca había Creído mucho en eso Todo el tema Pues eso De la producción Tener un sitio Escográfico Pues ya Pues eso Ser adulta ¿No? En la electrónica Y digamos que bueno Me ha servido también Para También Hacer Meeting Con artistas Hacer un poco más De conexión No ser tan outsider Aunque viva en la montaña Y pues eso Ser un poco más social A ver Pronóstico Y aprendizaje Justo A ver A nivel de pronóstico Mira La semana que viene Se supone que era ADE Yo Si Podemos estar Todos en ADE 2021 Es un síntoma De que La cosa Está funcionando Aunque no igual Pero está funcionando Con los cambios Que se hayan que hacer Pero Que está funcionando Eso sería Para mí Un síntoma Interesante ¿No? Poder llegar a verano Del año que viene Y decir Bueno Hay algunos eventos Se está creando Un marco Para que la gente Pueda monetizar Sus movidas A su vez Esperemos que Todas las agencias Y todos los artistas Y toda la gente Que hoy está Siga estando Y si podemos decir Bueno Planifiquemos los próximos Dos o tres meses Que se nos viene ADE Pues eso para mí Ya sería Fantástico En cuanto a aprendizaje Bueno Valorar el día a día Mucho más He aprendido A leer mucho mejor A la gente En estos seis meses Y a darme cuenta De cosas De la gente Cercana Tanto a nivel laboral Como personal En la mayoría Han sido positivos Pero también Me he dado cuenta De algunas cosas Negativas Y también Creo que es un aprendizaje Darse cuenta Cuando hay cosas Con las que no estás a gusto O cosas que a veces No te funcionan Como tú quieres Y bueno Y tener la oportunidad De iniciar procesos De cambiar De estas cosas Entonces Creo que a nivel De aprendizaje Está siendo un periodo Interesante Y también Es un periodo En el cual Aunque hay que estar Apagando fuegos Todo el día Creo que también Eso te mantiene Bastante activo Y Te mantiene también Con la cabeza Generando ideas Todo el rato Que algunas son Locuras Y otras no Pero bueno He logrado Como una dinámica Bastante Bastante interesante A nivel de Generar ideas nuevas O de modos De buscarme la vida Entonces bueno Es un aprendizaje Nacho Ayúdanos a soñar Cuando estaremos de nuevo En una de tus fiestas En Ibiza Disfrutando Como antes A ver Bueno yo Mira Mi caso fue que Todo esto empezó Yo estaba en Vietnam En un festival Se llama Episode Y esto fue en enero Del año pasado Bueno no En enero de este año Perdón Y todo el mundo me llamaba Y me decía Oye estás bien Estás bien No entendía nada De ahí fue Pasando los meses Y la verdad Que el director De Amnesia De hecho En marzo Me decía Nacho da caña En redes Da caña a la gente Anima a la gente Sea optimista Que aquí en julio Estamos bailando Pasó lo que pasó Y ahora A día de hoy Si me dices Una fecha Yo creo que la normalidad Total Hasta el 2022 Aquí no hay tutía Aquí en Ibiza Ya Estoy hablando con gente Gente muy influyente Aquí en la isla Y nos están diciendo Ya que el año que viene Vienen a foros muy limitados Viene el Open Air Viene otra vez el tema De las mesas Y creo que Va a ir todo Muy por países A lo mejor El año que viene Como bien decíais Por ahí El tema del ADE Está funcionando Y aquí en España Pues aún no estamos Funcionando bien Pero yo creo Que no va a ser Lo de los tres Porque Rafa Decía lo de Barcelona Y esto de Barcelona Del Apolo Parece ser que Era una iniciativa Muy buena Y se canceló Al final No sé por qué Pero se canceló Y no se hizo Y yo creo que Hasta que no esté La vacuna Esta famosa De Oxford O del Trump O de donde sea Hasta que no esté La vacuna Y podamos ir A la farmacia O al hospital Aquí en Cambises A buscar la vacuna Yo creo que La normalidad total De No me creo Que el año que viene El Open Air Tenga 10.000 personas En la discoteca No lo veo Veo todo muy limitado Muy a foro Y sobre todo Dicen que viene más El Open Air Que sí que va a haber Va a ser Open Air No sé si a nivel Monegros 20.000 personas Pero va a haber Va a haber mucho más Va a haber mucho más Lo que es el Open Air Que este año Se intentó hacer No salió Bien aquí en España Y ahora pues Se volverá un poco a eso Y después La normalidad 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 Yo veo Espero Y deseo Quería Creía Que iba a ser El 2021 Yo ya veía Ya en el equipo Y tranquilo Y por el bien de todos Pero que parece ser Que no Que dicen que Hasta el 2022 La normalidad total De un festival De 20.000 personas O en Amnesia mismo Tener 5.000 personas Ahí todas apretadas Dándonos besos Y disfrutando de la vida Esto hasta el 2022 Nada Aprendizaje Pues La verdad Sacar Cosas artísticas Que el señor Rafa El señor Rafa La probó Y me he vuelto Un experto De hacer paellas Así de claro Eso es lo que Realmente he aprendido Después también Aprendizaje Pues no escuchar Siempre la misma música Yo soy muy de música Rara Porque a mí me gusta La música Rara Si quieres La palabra Decirla rara Me gusta todo tipo De música electrónica Porque para mí Toda la música Es buena Sea reggaetón Sea pop Sea rock Sea lo que sea La música Es fiesta Y al final Toda la música Me gusta Lo que pasa Que yo soy más Un poco de música Electrónica rara Y lo que me ha hecho Es un poco descubrir Lo que estaba diciendo Al principio De sonidos nuevos Saber de dónde Viene la música De dónde viene La música electrónica Quiénes fueron los primeros Que empezaron a tocar Las maquinitas Entonces empezaron A hacer las primeras fiestas Esto es lo que he aprendido Mucho Que no sabía mucho Y cosa que yo no había vivido Porque bueno Tengo 45 años Y viví yo Finales de los 90 Cuando empecé Un poco yo a salir Pero no viví Lo que es La madre Pues finales de los 70 Con Kraftwerk Frontos 4-2 Un poco pues todo aquello Que no viví Y que he aprendido Mucho De dónde estoy A qué me dedico Gracias a lo que Lo que he estado Descubriendo Esta época de pandemia Nelson Volveremos a la normalidad Antes en tu tierra No Fernando Acá Nosotros vamos Siempre un paso Atrás de Europa De hecho Allá ustedes Están recién ahora Con los rebrotes Yo leo todo el tiempo Los diarios De España Y están con los rebrotes En Cataluña Y todo Y acá estamos Atravesando El pico de la pandemia Todavía O sea que Siempre vamos Atrasados Por lo menos 3-4 meses De diferencia O sea que Recién acá Cuando nosotros Empecemos a bajar Un poco Luego van a venir Los rebrotes Obviamente Por otra parte Algo Que tenemos En este En este país Que también Nos va a hacer Mucho más lento Todo Es que Ha demostrado El gobierno Actual Sin hablar De política Que es un gobierno Conservador En la gran mayoría Del mundo Los aeropuertos Están abiertos Y acá nosotros No tenemos Los aeropuertos Abiertos El fútbol Ha vuelto Prácticamente En todo el mundo Y acá en Argentina Todavía no ha vuelto El fútbol Entonces Lo que es el partido Que actualmente gobierna Ha mostrado Que es conservador Y que ha tratado Siempre De poner frenos Y no largar Con nada Actualmente Tenemos Todos los restaurantes Los bares Un montón De actividades Y rubros Que están Súper limitados O directamente Cerrados Entonces Seguramente La normalidad Vuelve mucho antes En Europa Que acá Por otra parte Vaticinar Alguna fecha Yo la verdad Que Por un lado Va mi corazón Que estoy Desesperado Porque sea 2021 Imaginarme Perderme el verano De acá Es Un golpe Durísimo Pero Pensando con la cabeza Yo creo que Hasta que no esté La vacuna Y bien establecida Como decía Ignacio Que podamos ir a la farmacia O al hospital Y poner la vacuna No va a volver Si es La verdad Que también En ese sentido La OMS Y todos los entes Que andan Dando vueltas Me han Variado En ese sentido Han dicho Que Ahora En noviembre Iban a empezar A vacunar En Londres Después Otros han dicho A principios De 2021 Otros han dicho La OMS Que recién Para 2022 Si no saben Ellos Que están mucho más En el tema Mucho menos Voy a saber Yo Como aprendizaje La verdad Que el único Aprendizaje Que me dejó Que hubiera preferido Creo que Hubiera preferido Que ni me lo dejara El aprendizaje Es a valorar Más las cosas Simplemente eso Tuve la Gran suerte De viajar Todos los últimos Años Viajar mucho Por el mundo Aprender un montón De cosas Juntarme Con un montón De amigos Hacer un montón De festivales Y fiestas Acá en Argentina Y hoy Todas esas cosas Como que las valoro Demasiado Por no tenerlas Y Es lo único Que esta pandemia Me sirvió Que dije Mierda Si en algún momento Vuelvo a tenerlas Las voy a valorar mucho El viajar Poder juntarme Con mis amigos Con mi familia Hacer una fiesta Ver la gente La felicidad de la gente Todo eso Es lo único Que valoro ¿Y para ti Fran? Pensar en Una normalidad Como la que teníamos Antes Me parece Surrealista Porque es que Yo creo que Van a pasar muchos años Hasta que realmente Volvamos a lo que teníamos antes Eso de estar Pelotonados en un club Con el techo bajo Me recuerdo Por ejemplo Las últimas noches En The School En Amsterdam En el último Eso era ahí Humedad Sudor Me cuesta mucho Pensar en eso Y también me cuesta Mucho pensar En que los festivales Van a volver el año Que viene En verano Dudo muchísimo Que los festivales Vuelvan a la normalidad Hasta por lo menos Por lo menos 2022 Pero bueno Esperemos Que por lo menos A partir del año que viene A partir de marzo Primavera Por lo menos Podamos tener Lo que teníamos antes Poder ir a un club Aunque sea en mesas Escuchar música En fin Que no estamos Encerrados en casa Luego como aprendizaje A tomarme la vida Mucho más De forma más relajada A desestresarme También obviamente Pues aprovecho mucho El tiempo En reinventarme En cuanto a conocimientos A leer Y a no poner Todos los huevos En la misma cesta Porque es que De repente Llega un huracán Como este Y se te cae El chiringo Eso ha sido Un poco Todo lo que he aprendido Bueno y ahora ya Para terminar Os voy a pedir Un pequeño esfuerzo Que me deis un titular Que me deis una frase Que defina Vuestro paso Por la pandemia Y empezamos por Edu Yo creo que la La frase es algo Muy similar A la que ha dicho ahora La de no poner Los huevos En la misma cesta En mi caso particular He aprovechado Este tiempo Para Yo tengo un restaurante De la marca Fire Aquí en Valencia Y abrimos otro La semana que viene Y también Con mi grupo Con mis socios Y mi grupo hostelero Nos hemos quedado Una discoteca De Valencia Pese a la locura Que eso puede sonar Ahora mismo El quedarse una discoteca Nos la hemos quedado Entonces Por esa parte Es donde estoy diversificando Y donde Mantengo mi mente Ocupada Y mis energías Así que Eso es un poco eso Nacho Sí Titular Sí Titular Titular A título personal Quieres decir ¿No? Sí O en general Como tú quieras Danos dos Dos Eh Eh Futuro personal Lo que he estado diciendo Todas las dos horas Un poco Descubrir sonidos nuevos He creado Un nuevo Un nuevo concepto Musical Que se llama Tempo Ibiza Que es un concepto De música electrónica De lo que es la historia La cultura De la música electrónica Englobado De los años 1985 Y 1994 Va todo Englobado Con el New Beat El EVM Los sonidos El tecno alemán Los sonidos belgas Y un poco Todo eso es un poco Lo novedoso Que yo he sacado De esta pandemia A día de hoy Eh Globalmente Un poco A que todos Como habéis dicho Todos por ahí Un poco A valorar Todo mucho Mucho más Valorar El rato Con los amigos El poder estar Ocho horas Viendo películas En casa El cocinar En casa Esto es un poco Lo que realmente Un poco He sacado yo De esta pandemia Fernando Lagreca A ver Yo como titular Cortito diría Que hay que intentar Ser capaces De generar Nuevas ideas Y también Eh Copiando un poco A Fran Lo de no poner Todos los huevos En la misma canasta Creo que es una lección De vida Eh Más que Más que interesante Eh Pero bueno Esos serían Mis dos titulares Sobre todo Este Ser capaces De crear Nuevas ideas Y si se puede Eh Intentar Eh Mejorar En cuanto a A lograr Empatizar más Con las personas Con las cuales Tratamos Creo que Como mínimo Será un arranque Para que nos vaya Un poquito mejor Cuando todo Se comience A funcionar Porque creo que Así como han habido Unos periodos De nervios Bastante Palpables Y evidentes Cuando Comenzó Todo esto Creo que En el momento En el que Esté acabando Y que ya se Esté por comenzar La nueva normalidad Habrá mucha gente Nerviosa Intentando Entre Sacar partido Entre Aprovecharse O sea Y creo que ahí Hay que Hay que ir Hay que estar Fino A nivel De cabeza Y ser capaces De empatizar Y generar Nuevas Alianzas Y nuevos Vínculos Para que nos Ayude A seguir adelante Y una vez que Pase esto Bueno pues Lograr Dar la vuelta A la tortilla ¿No? Ed Tu turno Joder Lo estaba pensando Y no No sé Muy bien Qué titular Darte Yo creo que Sería algo así Como No dejes para mañana Lo que puedas hacer hoy O algo así Porque yo me he dado cuenta De que yo vivo Puto obsesionado Con el sonido Y de repente Me he dado cuenta De qué cojones Tío Salada con la bici A darte una vuelta Tal Y luego también Como un minimalismo Vital ¿No? Yo me he dado cuenta De la suerte No lo he hecho De Cuanto menos Dependas Cuanto más simple O más Reduzcas tu vida Menos Has notado la pandemia Todo esto Entre comillas Pero tengo muchos amigos Con tres hipotecas Familias Un mogollón de cosas Para ellos Ha sido dramático Y la gente que tenemos Una vida a lo mejor Más simple O más Minimalista No sé cómo decirlo De repente Ha dicho Oh Qué bien Que no me metí en eso O qué bien Entonces ese menos Es más Que siempre Y ese No dejas para mañana Lo que fueras Lo que puedas Hacer hoy Es mi titular Personal Rafa Desde Sevilla Nunca apuestes Todo al 32 Como dice un amigo mío ¿Sabes? Es mejor ahí Apuestar al 25 Y al 32 Porque apuestas al 32 Y vas para allá Nada Esto Que estamos todos jodidos Con esto Y Y hay que renovarse Un poco también ¿Sabes? Esos son mis dos titulares Que Tampoco hay que Marcar mucho más Sobre esta jodida vida Ahora mismo Nelson ¿Qué te parece? Perdón Justo Justo estaba sacando El auto Yo creo que Como titular Diría que Nada Que hay que Estar En continuo Movimiento Que no hay que No hay que Centrar todas Las bolas En una sola Canasta Creo que Esto nos Nos enseñó Que Como bien había dicho Creo que Edu Si no me equivoco Y Rafa también De que De un día para el otro Las cosas se pueden terminar Entonces Creo que es importante Que nosotros Podamos Como tener el abanico De negocios Para Nada No centrar todo En algo Que De un día para el otro Y sin que Sea culpa nuestra Se nos pueda terminar Entonces Hay que estar En continuo movimiento Y A no bajar los brazos Que Después de este año Yo creo que Lo que la mayoría Va a aprender Es que tenemos que estar Con los brazos Bien levantados Y que podamos Aguantar mucho Fran ¿Qué te parece Todo esto? Si resumimos Todo lo que estamos Diciendo Yo creo que Sería algo así Como No puedes confiarte Y tienes que saber Reinventarte Es un poco El titular resumen De todo lo que Estamos hablando Hasta ahora Indira Para terminar Bueno pues Yo pondría Hashtag A todo trapo O a casco porro Que me gusta mucho Esa palabra La he aprendido Esta semana Viendo lo rechalante Y bueno Yo diría Bueno como artista No como promotora Como artista Productora y DJ Pues que Bueno que esto Nos ha servido Para Para centrarnos más Para unirnos Los artistas Que se han unido Los outsiders Pues que no Pero bueno Para unirnos más Los artistas Para hacer piña Yo estoy segura Que va a pasar Todo esto Va a ser Estamos viviendo Un momento histórico Así que hay que Vivirlo Positivamente Hay que disfrutarlo En cierta manera Si se puede disfrutar Pero estamos viviendo Un momento histórico Que contaremos más adelante Entonces Bueno Hay que vivirlo De una manera positiva Y hay que Hay que ir a todo trapo Con lo que se tenga la guerra Que esto Vamos a ganar Completamente de acuerdo Y dirá Claro que sí Bueno pues Muchísimas gracias A todos Ha sido Un enorme placer Escucharos Estar con vosotros Que hayáis querido Participar En esta En esta tertulia Que fundamentalmente El objetivo Como antes hablábamos Es analizar Entender Y sobre todo Construir un mejor futuro Después del COVID Y durante la pandemia Y a vosotros Al público Les emplazo A Madrid Mañana seguimos Con una tercera tertulia Dedicada a Clubing New Rules Dentro de Madrid Music De 2020 Clubing Alert COVID Muchas gracias Y hasta mañana Chao a todos Gracias Adiós Adiós